Hoy, la música y el medio del espectáculo está de luto. El maestro Armando Manzanero perdió la vida a los 86 años de edad tras una lucha constante después de haber sido diagnosticado con el virus de la COVID-19. Armando Manzanero Canché nació en 1934, un 7 de diciembre, en Ticul, al sur de Mérida, en Yucatán, de una familia indígena con sangre 100% maya. Su vocación por la música fue heredada por su padre, don Santiago Manzanero, y por su madre, doña Juana Canché. Pero con la crianza de su abuela Rita, quien lo motivó, y a los 8 años de edad, simplemente se entregó a su vocación y convirtió las melodías en poesías. ¿La música cuándo llega a tu vida? ¿Cuál es el primer contacto que tienes tú con algún instrumento musical? Mira, imagínate, imagínate que mi papá tenía el privilegio de tener trato con los grandes artistas que llegaban a Yucatán. Entonces, todos los artistas que iban aquí, que iban a mi casa, por decirte, un día llega Tata Nacho, el autor de grandes canciones mexicanas, con una rondalla. Ahí iban a comer y cantaban. Un día llega un gran señor, Alejandro Vilalta, de origen catalán. Ahí iba a comer y tocaba. Entonces yo tenía contacto con la música constantemente. A los 12 años cobró su primer sueldo y cabe destacar que llegó a tocar en un circo por seis meses para después convertirse en pianista. Porque te puedo decir una cosa, con los malos compositores y componen feo, yo no me llevo, porque eso se contagia. Entonces yo solo me llevo con los compositores que de veras admiro y respeto. Su carrera estuvo ligada a Rubén Fuentes, quien fue su director artístico. Acompañó en el piano a Marco Antonio Muñiz y después el lujo de México se volvió su maestro de ceremonias cuando en 1959 concretó su primera producción como cantante. Sin embargo, fue hasta 1962 en el Festival de la Canción en México con su tema Cuando estoy contigo, inspirado en Angélica María, el que lo hizo acreedor a un quinto lugar. Tema interpretado por Alberto Vázquez, su familia comenzó a forjarla a los 22 años con María Elena Arjonas, su primer mujer con quien duró 13 años de matrimonio. Con ella tuvo cuatro de sus siete hijos, Armando, Diego, Marta y María Elena. Después vino una relación efímera con una modelo peruana de su hijo Juan Pablo Blum y quien crió como una madre a sus hijos Rodrigo y Manca. Posteriormente encontró el amor en María Teresa Papiol, confió y se ligó sentimentalmente a Olga Aradilla, y volvió a creer en el amor con Gloria Caballero para finalmente vivir un amor de ensueño con Laura Elena Villa, su viuda. Uno no se repone. No es la situación matrimonial, hombre-mujer, sino la situación hijos. Y quiero decirte que yo soy adorador de todos mis hijos. Chocalas. Adorador de todos mis hijos. Hijo que tuve, es hijo que vi por él y que si hay necesidad voy a ver por él hasta el último de los días que yo vivo. Vivo actualmente un matrimonio que creo que es lo más mágico que puede haber. Las mujeres fueron sus grandes musas para crear hits como Contigo Aprendí. También dio temas como Eddie, Eddie, Angélica María. Paulina Rubio cantó Tal vez Quizás. La cantante Dulce interpretó Señor Amor. Janet Chao le grabó Lo Haría. Otras más como Daniel Libertad, Eugenia León, María del Sol, Manuela Torres, Lisette, Aranza y por supuesto Susana Zabaleta. Pero también los caballeros quedaron rendidos a él. Carlos Lico logró gran éxito con el tema No. Tema que por cierto le inspiró su amigo Daniel Río Lobos y que posteriormente también cantó Alejandro Fernández. Luis Miguel y sus tres álbums Romance, el primero de ellos con más de 15 millones de discos vendidos en todo el mundo. Ocho veces disco de platino en México y 16 veces disco de platino y discos de diamante en Argentina. Con los ovacionados No sé tú y Por debajo de la mesa. Otros artistas también lo interpretaron como Andrea Bocelli, Alejandro Sanz, Francisco Céspedes, Alex Lora, Miguel Bosé, Bronco y Elvis Bradley. Quien fue presidente del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Pudo llevar su música a escenarios internacionales como el Lincoln Center y Madison Square Garden en Nueva York. El Memorial en Sao Paulo, el Canecao en Río de Janeiro y los Teatros Colón en Buenos Aires y Teresa Carreño en Caracas. También se convirtió en el primer mexicano en recibir un Grammy honorífico por la Academia de la Grabación. En 2001 ganó un Latin Grammy a Mejor Duo o Grupo Pop Vocal por duetos, producción junto a Olga Tañón, Lucero y Ricardo Montaner. También recibió el premio a la Excelencia Musical de la Academia Latina de la Grabación y recientemente en los Billboard 2020 fue homenajeado por su trayectoria artística. Es maravillosa la vida que Dios me ha dado. No tengo ni viviendo cien veces se la puedo pagar. Las bendiciones que he tenido, toda mi vida quise viajar por todo el mundo y eso me lo ha dado a manos llenas. Toda la vida quise vivir bonito. Lo que no sé es vivir con lujos, ni con derroches, ni con nada de eso, ¿no? Soy un regalado de Dios. Cuando yo llegue, me va a decir San Pedro, entre usted a ver si le gusta. ¿Cómo quieres recordarme de Manzanero? Así como soy así, un loco precioso, sin cosas serias, ni cosas así monumentales, ni nada. Como un ciudadano yucateco que lo mejor que pudo haber tenido es haber sido mexicano. ¡Máestro! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Bienvenido, hermano, maestro! Muchas gracias, muchas gracias. Querido, querido maestro Manzanero, gracias por estar en esta que es tu casa, Armando. Gracias por traerme, ¿eh? ¡Maestro! Quiero que sepan que soy su admirador. ¿Siempre nos ven? Soy su admirador, siempre nos veo. Siempre los escucho, muy interesante, muy sabroso. Muchas gracias. Soy muy admirador de todo esto nuevo que está pasando con las nuevas generaciones tan talentosas como ustedes. Muchas gracias, hermano. Querido Armando, 70 años dedicado a esta maravillosa profesión de componer y de hacer sentimientos musicales. Quiero decirte que yo le digo a todos mis hijos, a todos mis nietos, que siempre deben de trabajar en lo que les gusta, porque en el momento que trabajas en lo que te gusta, deja de ese trabajo. Y usted ha tenido ese privilegio, ¿no? Yo muchas veces me bajo de un avión y tengo que tener un programa a las 8 de la noche. Y voy honestamente un poquito fatigado, después de muchas horas de avión. Pero cuando escucho que la orquesta está afirmando, ahí se acaba el ganador. Ah, qué belleza. Oye, querido Armando, y dime una cosa. Yo tengo la oportunidad de ser amigo personal del maestro. El maestro Manzanero y de haber viajado con él. Un chavito, 25, 20 años. Por ahí, por ahí. Nos contaba, Gustavo, que usted entrenaba y él dormía, ¿no? Ya, el maestro Manzanero hace gimnasia a las 5 de la mañana. ¿Sí es así un gimnasia, Armando? No tanto como a las 5, pero sí a las 6. No, no, la gimnasia es aburrida. No me iba yo a jugar. Agarraba mi plaqueta y lo dejaba. Ahora le digo, vengo por ti para desayunar, porque estaba durmiendo. Maestro Manzanero, 70 años de hacer sentimientos musicales, que es una verdadera maravilla. Y lo vamos a celebrar en Chichen Itza. Sí, sí, sí. Qué lugar tan hermoso en Chichen Itza. Bendito sea, bendito sea Dios. De unos quizás 30 años de esta patria de Chichen Itza, es mundial. Es la estrella del espectáculo arqueológico. Pero yo lo conozco desde que, siendo esa maravilla, estaba un poquito postergado y no sabía en dónde quedaba. Y era cuando yo tenía esa dicha de ir del pueblo de mi abuela, que era Picul, hasta Valladolid. Y de Valladolid, con una tía Chichen, tenía yo 8 o 10 años. Y me emociona saber que en esos lugares que yo veía, que sigo viendo, iba yo un día a poder estar en ese lugar, trabajando. Qué maravilla. ¿Hablabas maya en aquel entonces? Lo sigo hablando. Lo sigo hablando con un poquito de dificultad, porque lo que no se practica se olvida. Yo hablé maya hasta los 8 años con mi abuelita, que es la guía y el centro de vida de lo que yo conozco, que era una maya, era una maya delgarita, que solo hablaba maya, no habló español, así que me comunicaba con ella en maya. Mi abuela Rita. ¿Y te vio tu abuelita triunfar? Lamentablemente no. Mi abuela se va cuando yo apenas tengo 15 años. No sé por qué, pero desde que la conocí ya estaba muy mayor. Oye, verdad que ahora las abuelitas son jóvenes, pero yo me acuerdo de mi abuelita viejita. ¿Tú te acuerdas de tu abuelita viejita? Sí, desde que tuve un sobrevazón que fue a los 3, 4 años, era una viejita encantadora, posiblemente sea el personaje de mi vida, mi abuela Rita. Todas las cosas maravillosas que un niño puede aprender de 4 o 5 años, y ella le enseñó. Nos íbamos de una casa que estaba en la calle 34, 518, entre 65 y 67. Entonces ahí vivíamos, nos íbamos por toda la brecha, 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 de la 57 hasta la Plaza Grande a oír la retreta. O sea, era una orquesta militar que tocaba los domingos a las 7 de la noche. Y ahí nace todo este amor, toda esta pasión. Y cuando sonaban las campanas de la iglesia de Lourdes, se ponía un huipil que tronaba cuando caminaba, porque estaba bien almidonado. Almidonado, claro. Y nos íbamos al Rosario. Y aparte es un gran orgullo portar un huipil, ¿no? Es la belleza. Y ahora está muy de moda porque, curiosamente, los calores son mucho más bravos aún en Yucatán, pues por lo que está sucediendo del clima. Sí, claro. Entonces ya las señoras usan mucho huipil, porque es una prenda de algodón ancha, completamente suelta. ¿Ya no vives en Mérida tú? Voy mucho a Mérida, pero no vivo. Dejé de vivir desde el año 57 que me vine aquí. Yo lo malo quiero decir una cosa. Alguien, cuando sos al maestro Manzanero, como cantante, como compositor, como productor, si quieren comer bien, Armando Manzanero. De cada ciudad donde él va, te puede detallar, decir el menú del restaurante número uno. Me gusta mucho, disfruta mucho, ¿no? Ese es el pecado más grande que tengo, el de comer. Es placer, ¿no? Es un placer. Y fíjate, placer, yo creo que también tantos amigos que tiene usted y que van a estar participando en este extraordinario concierto. Tener la dicha de tener a Tania Libertad al lado mío va a ser, no al lado, que estemos juntos, va a ser una dicha. Luego tener a Alex Lora, que es mi rockero más predilecto que tengo yo. Cariñoso, educado, buena gente, gran músico, gran rockero. Luego tener a una señora que la conocimos era una niña, que se llama María Medina, yucateca. Luego estar interpretando con esa orquesta de la cual mi padre fue fundador, ahí por los abriles de, no sé, 75 años, yo voy al primer concierto de mi padre, la con esa orquesta, que se llama la típica yucalpetén. Eso va a ser muy grato, ¿verdad? Mi hijo Juan Pablo, esa señora que cantó Mirada de Mujer, que es Aranza, pues va a ser puro amigo, mira, pura gente muy sencilla. ¿Cómo surgió esta...? ¿Cómo fue la elección para este elenco? Porque, bueno... Nos fuimos juntando y se fue comprometiendo la gente. Pero ha dicho también que quien se siga, ¿no? Que todavía esto sigue, se sigue sumando a este concierto. Yo creo que no, porque sabe que el problema que hay es que ya, así como estamos, ya estamos en dos horas, veinte minutos. ¡Guau! Es mucho tiempo, es mucho tiempo. No, la gente no aguanta tanto. Ojo y Armando, ¿y van a sonorizar Chichet? No, no, sí, sí, van a sonorizarlo, lo van a grabar, lo van a iluminar. Y va a haber una iluminación maravillosa. Con solo los cuidados que una obra tan mágica de tantos años me se merece. Por supuesto, con unos... El señor que está produciendo, eso se llama Manuel Huerta. Y es un tipo, creo que tiene 26 años o 27 años. Esa que está haciendo todos. Un chavo, un chavo, pero con un entusiasmo enorme, que fue lo que me hizo realmente involucrarme en ese rollo. ¡Qué maravilla! Yo quiero hacer mención de una labor, ¿no? Aparte de este concierto espectacular que ha hecho don Armando, que es defender con su alma los derechos de autor, de los compositores, de los autores. Por eso tanta gente, yo creo que lo rodea todo el tiempo de la carrera. Es fue la pasión que yo tengo por la carrera. Realmente mi pasión siempre fue por los compositores, porque yo viví en carne propia cuando iban a... Solo eran compositores, no tenían otra cosa, pero grandes compositores, no voy a decir nombres, pero llegaban a pedir un anticipo de la editorial porque era enero y había que poner a los niños en el colegio. Sí, claro. Y los que los veían pasar trabajos porque en ese entonces el derecho de autor lo postergaban. Pagaban todo, pagaban la Coca-Cola, pagaban el estacionamiento, pagaban los beceros, pagaban la luz, pero la música, todo el mundo pensaba que era gratis. Eso fue lo que me hizo involucrarme y soy pasional en eso. Yo tengo una sociedad de compositores 35 años. Y obviamente estarán todos sus éxitos la noche del 3 de febrero. Es 3 de febrero, ¿verdad? 3 de febrero, sí. Lo más conocido y lo que más se oye, por supuesto, ahí va a estar. Y me voy a dividir contra todos mis compañeros y con una cosa muy linda que yo pedí que se viera. Que quiero que sea en una noche de luna llena. Porque cuando conocí Chichén y Zá, mi amor y yo llegamos en una noche que hacía luna y caminamos como una lengua que son 4 kilómetros para llegar a una hostería que había en un pueblo a un kilómetro de Chichén que se llama Pisté. Entonces eso para mí es muy sencillo. ¿Qué vas a tocar? ¿Vas a tocar el piano esa noche? Voy a tocar un poco de piano, claro. Sí, por supuesto. ¿Acordeón? No, acordeón no. No se lleva acordeón. Pero te sale sensacional el acordeón también. Sí, sí, sí. Pero no ensayamos nada con nada con el acordeón. Y mira que Tania se echa por debajo de la mesa con el acordeón. Ay, se creció precioso. Delicioso, sí. ¿Don Armando, ¿tá le da nervio? ¿Está nervioso por esa noche? No, nervio no me da, me da pendiente. Pero me da pendiente que no vaya a acudirse al clima, entrar con un norte. O que el sonido esté perfecto. Me da mucho pendiente, mucho cuidado. Y por supuesto, sí, sí, todos los conciertos son muy importantes y de mucha responsabilidad, pero ese de base. ¿La gente puede ir? ¿La gente puede asistir? La gente tiene que asistir, ojalá que asista. Claro que van a asistir. Bueno, yo voy a asistir. Sí, sí, sí. O sea, yo voy a asistir. Por supuesto, yo creo que los boletos están en Ticketmaster. Y que hay varios pueblos cercanos. Uno de ellos es Valladolid, que es una delicia del lugar. Que tienen hoteles, que tienen todo. O sea que... ¿Y cuál es la comida típica de Valladolid? Para que la gente... No, Valladolid es uno de los puntos más importantes que hay en Yucatán, gastronómicamente hablamos. Los lomitos de Valladolid. Que son unos lomos sellados a la sartén con los mismos, con la misma grasa de cerdo, con sal. Y luego aderezar con salsa de tomate. Con salsa de tomate. Estoy salivando. Cebolla blanca, ajo y orégano. Estoy salivando. Y luego tenemos el escabeche de Valladolid. Es un escabeche con muchas especies por las que los españoles vinieron aquí. Y con un aceite de oliva, con un pavo, una gallina, que es maravilloso. Y luego existe un frijol con puerco. Oye, querido Armando, el que estés aquí y no te pregunte por esos dos personajes, sería imperdonable. Estás en tu derecho de contestar o no contestar. Sí, no. Luis Miguel está apareciendo, va a una bioserie de Luis Miguel, donde una de las piezas coyunturales importantes es en la carrera de Luis Miguel Fuiste Tú, con los romances. El creador del romance y el productor del primer romance Fuiste Tú. Sí. ¿Estarás participando en esta serie? Hasta este momento no he tenido ninguna invitación con el respecto. Pero cuando se trata de esas cosas, yo trato de evitarlos porque no es lo mío. Lo mío es estar conversando aquí con ustedes, sentarme en mi piano, decir canciones. Pero que ya cuando se trata de esas ondas así, pues a mí se me era difícil, ¿verdad? Yo creo que van a... No sé hasta dónde, hasta dónde hay el interés de que yo esté. Porque ahora fue una maravilla esos romances que lo hicieron en Acapulco, ¿verdad? Recuerdo. No, 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 no. El romance lo preparamos en Los Ángeles. El primer romance lo preparamos en Los Ángeles y se hizo totalmente en Acapulco. Y el creador del romance no fue ni Luis Miguel ni nada. Luis Miguel tenía ganas de cantar canciones románticas. Y lo demostramos allá, en esa parte, cuando está cantando conmigo aquel señor en un programa de Verónica Castro. Ok. Ahí lo ensaya. Y después Hugo López, que fue el señor más grande que ha tenido Luis Miguel en su vida. Ajá. Este fue el que creó todo y el que hizo todo. Trabajó conmigo un gran señor director que se llamó Silvete. Ok. Silvete trabajó conmigo, que hizo un trabajo... O sea, Silvete fue el de la idea. El de los arreglos, el de los arreglos. No. El de la idea se llama Hugo López. Él ha desaparecido. Él que era manager y apoderado de Luis Miguel, ¿no? Totalmente desaparecido. Sí. Es así como nos encargan y se hace totalmente en Los Ángeles. Qué maravilla. Qué discazo, ¿eh? ¿Cuántos millones de libros? Yo lo catapulto, ¿eh? Catapulto a Luis Miguel definitivamente. Lo puso en otra dimensión y en otro público, ¿no? Sí, sí, era un cantante de... Lógicamente, por su edad, por un guapo, por todas las cosas. Era un cantante de muchachitas. Y con ese disco ya se hace para todas las edades. O sea, ya no has hablado con él, ¿verdad? Mira, hasta cuando trabajamos juntos, salvamos pocos. Luis Miguel es una persona muy retraída, muy encerrada en sí mismo. Y te confieso que yo lo conozco y tengo muchos años, muchos años. Por lo cual, no siento si no me abro, no siento si no estoy, ni me pasa nada. Si un día me abra, oye, qué bueno, qué lindo. ¿Sabes cómo? Oye, y hay un baluarte de la música mexicana, de la canción mexicana, que está bien malito. El gran José, José. Bueno, ese es el cantante más, creo que más importante que hemos tenido de los años 69 a esta parte. José José es un señor que cantó y que además tuvo el ángel y el santo siempre de frente porque aún dejando de haber grabado y aún dejando de producir, en todos lados, en todos lados se le oye, se le ponen en la radio, lo ponen en todos los lugares. Y es un gran cantante, es un gran señor, con una voz privilegiada y además yo me siento muy orgulloso de José José José. R.C.A. Víctor. El lugar pues es el que echa toda la carne al asador para que le salga este José José. Y curiosamente ya como para decirte cosas, porque este programa por eso es muy atractivo. Fíjate que una, 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 claro, una anécdota muy grande es que el primer disco que hace José José no tiene el éxito esperado. Entonces ya entraban en trato ya los españoles para agarrar a ese hábito y querían no seguir trabajando. Y Rubén Fuentes dijo, no, de ninguna manera, hay que hacer otro, otro disco. Y curiosamente le toca a Memo Infante, a Rubén Fuentes y a mí, estar en la Argentina. Y había un señor, Hugo Marcel, que estaba pegando una canción que se llamaba La nave del olvido. Contra todas las políticas que existen en las grabadoras, contra todas esas políticas, Rubén se trajo la pista, Rubén y Memo Infante, se trajo la pista de Argentina. Y le dijo, vas a grabar esta canción. Fíjate que historia. Y tú estuviste en la grabación. No te cobro derecho de autor. Oye Armando, Armando, es grasa amigo, estuviste en la grabación de La nave del olvido. No, 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 yo viajaba mucho en ese entonces, viajaba mucho. No, estuve cuando Rubén trató y le dijo, a un señor, fíjate, la memoria mía es muy buena, Granito, Ulises Granito. Pero este es tan grueso, señor Mazzanero. Facilítame esa pista, yo tengo un muchacho con quien quiero que grabe esa canción. Y le dijo, pero mira, que eso está fuera de contexto, eso no existe. Tú dame la pista. Y es así como don Rubén Fuentes y Memo Infante, le traen a José José la nave del olvido. ¿Cuántos años tienes, Armando? Acabo de cumplir 83, ya voy para 84 años. Qué maravilloso, te ves espectacular. Una clave de todo esto, el ejercicio y los entrenamientos, que no los ha dejado. Yo mañana a las 9 de la mañana me esperan dos compañeros que tengo que juegan tenis con ellos. En el tenis, sí. ¿Y eres bueno, Armando? Soy regular, de acuerdo a mi edad, de acuerdo a cómo soy aficionado a él, lo hago bien. Maestro Armando Manzanero, me llena de honor, nos llena de honor tenerte, tenerte en esta que es tu casa. No sabes. Y voy a estar, por supuesto que el 3 de febrero, voy a estar acompañándote, aplaudiéndote. Y al día siguiente nos vamos a Valladolid a comer. Ya, cerradazo. Es una promesa. Es una promesa. Es una promesa, es un hecho. No saben ustedes lo agradecido que estoy de estar en un programa así como este, tan fresco. Es tu casa. Muchas gracias, qué honor. En una televisora en donde, Dios mío, puedo no ir en automóvil de un estudio a otro. Qué amores, chicas. Es tu casa, es tu casa, el maestro Armando Manzanero y es una gran oportunidad que tenemos de visitar Chichen Itza, es uno de los lugares culturales, arqueológicos más importantes, no de México, del mundo. Claro. Es una belleza, además un elenco maravilloso, con una música extraordinaria, una musicalización sensacional, un arma de Manzanero. Todos mexicanos. ¿Perdón? Todos mexicanos. Todos made in México. Exactamente. Hasta sin barbando. Sí, señor. Gracias por estar aquí. Gracias, Armando. Un aplauso. Un aplauso. No, no, no. Inocente palomita que te dejaste engañar, es la frase típica del 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y este 2020 algunos famosos nos dieron noticias tan inverosímiles que parecían ser una broma. En serio. Escúchame. Hace mucho tiempo yo tuve un sueño, con sueño, con la doña. Y me dijo, yo quiero que tú seas mi sucesora. Por ejemplo, este año Chávez lo volvió a hacer tendencia en Twitter porque los internautas aún no entienden que Javier López es eterno y esparcieron la falsa noticia de su fallecimiento, a lo que el amigo de los niños contestó. Una persona que sin duda dio mucho de qué hablar por sus polémicas opiniones, las cuales comparte como verdades absolutas, fue Patti Navidad, ya sea por sus teorías de conspiración sobre la COVID-19. Esto no es pandemia, es plandemia de nuevo orden mundial. O sus argumentos del por qué el candidato demócrata estadounidense Joe Biden tiene una agencia comunista. Muchos mexicanos dicen, no queremos socialismo, no queremos comunismo, no queremos dictadura. Pero están apoyando a Biden. Y Biden viene con la agenda 2030 de la ONU, donde vienen todas estas propuestas de un régimen basado en el Partido Comunista Chino. Y debido a que las opiniones son como los ombligos, todos tenemos uno, varios usuarios de internet le dijeron a Patti lo que pensaban de ella. Pero sin duda, por cuarto año consecutivo, la persona que se llevó el premio de las Fake News de Oro fue, redobles por favor, el ex trabajador de Juan Gabriel, Joaquín Muñoz. Estoy en las compras para festejar el día de mañana el premio de mi amigo Alberto. Él se le antojó la paella, entonces ya ahorita ya encargué yo paella para mañana en un restaurante aquí. Y me dijo que en vez de pastel quería una rosca. Esa deuda ya contigo pues debe ser como grande, ¿no? Digamos, ¿en qué, un millón de pesos hace dos años? No, ahorita me debe ya 84 mil 485 dólares. ¿Tanto? Sí. ¡Qué bárbaro! O sea, más de un millón y medio de pesos. Ajá. Aunque Joaquín Muñoz se llevó la presea de oro, no hay que dejar a un lado nuestra mención de honor. Aquí yo me enteré cuando murió Luisito Rey, pues salió en todas partes, eso fue un diciembre de 1990, qué sé yo, dos o noventa y cuatro horas. O sea, me enteré del caso de la mamá de Luis Miguel, si yo no me enteré, no estoy seguro, que creo que está viva y que la mantiene. Nada más, pero de eso que yo tenga pruebas, pues no. Este 2020 nos enteramos que para el payasito de la tele, no solo Juan Gabriel está vivo, sino también la mamá de Luis Miguel, Marcela Basteri. Y lo único que podemos decir es, Cepillín, nunca te acabes. Seguro que no se lo bajó los calzones, Cepillín. ¿Qué impacto? Es lo máximo. Oye, a ver, ¿quién es el campeón? Yo creo que está entre tres. Ajá. Entre Muñoz, pero como ya Juan Gabriel ya pasó cuatro años, ya nos acordamos mucho de él, o sea, sus locuras, Cepillín, por supuesto, y Pati Navidad, ¿no? Yo creo que son los tres finalistas. Pues no, yo digo que Pati se la lleva completita, porque este año se la pasó dedicando a estar informando, y ya habló hasta del salto cuántico, que si nos vamos a ir a otra época, y los chips te van a dirigir, y entonces no vas a actuar como tú quieras, sino como quiere el gobierno, fascista. Yo no lo entiendo, la verdad. No, yo veo, mira, yo veo más a Pati, que no tiene sus teorías, como todos los, este, las personas que están subiendo, que si el COVID, que si Trump, que si los gobiernos, que si, etcétera. Ok, su teoría, pero Muñoz, Muñoz, que diga exactamente en dólares cuánto le debe Juan Gabriel, eso sí es una locura, porque lo está manteniendo. ¿Tú sabes lo que pasa con Muñoz? ¿Qué? Muñoz está totalmente desequilibrado, Joaquín Muñoz, él jura, o sea, yo no sé qué enfermedad, o sea, no soy psiquiatra, ni es con Alistana, pero debe haber una enfermedad donde él cree que ve a Juan Gabriel, y que habla con Juan Gabriel. ¿No ves que una, yo me acuerdo con una declaración que dijo, que supuestamente fueron personas a investigar a la casa de Juan Gabriel, y cuando se metieron, Juan Gabriel salió corriendo por la ventana. Eso dijo. Eso dijo, y que entonces decían, aquí huele a comida, y huele raro. Y huele al aroma que tenía Juan Gabriel, pero que Juan Gabriel los había escuchado, y como no quería que lo cacharan, se fue corriendo por la ventana. Es que te digo, lo de Pate se me hace más una postura, bueno, es su postura y tiene sus seguidores, pero esto del señor Muñoz. Oye, pero, ¿no te acuerdas cuando el señor Muñoz dijo que Juan Gabriel, como era diabético, al cortarse la uña de un pie se había lastimado, entonces le había infectado? Entonces, estaba muy preocupado él. Pero ya había ido a comprarle ropa de paca, o sea, de esas que venden por peso, ya le había ido a comprar ropa de paca a Juan Gabriel. No, ya ves, pero al final el que no salió fue mi amigo Cepillín, él, sí, es que él comenta la nota, nada más no la inventa. No, él comenta. La mamá de Juan Gabriel. Porque le dijeron, le dijeron, hay que creerles y le dicen, ¿no? Ah, Juan Gabriel. Que sepillín. Ah, se enojó contigo, ¿verdad? Ah, me puso, pero como un lazo de cochino, porque él dije que comentaba rico la nota. Y me dice, oye, ¿cómo ves si le reclamo a los cepillín? Ay, me acuerdo. Hay libertad de expresión. Me acuerdo, me estaba preparando. Hay libertad en este país, mi cepillín. Sí, claro, pero todavía yo leí más perezas con mi cepillín, que todavía al final del programa me dijo, aguantaste, aguantaste. Le dije, pues, ¿por qué? Pues, yo lo, mi punto nada más es que comenta rico los espectáculos, ¿no? No, pero es que como Carmelita Salinas. Porque esa, y no comenta Carmelita mis espectáculos, ¿a poco no? Cuando pasa algo, ¿a dónde vamos? Puente oficial mi Carmelita. ¿Sí? Sí, claro. Ay, pero ¿por qué? Esa nueva evento donde voy yo. ¿Pero por qué? Un día me, un día Alejandra Baros nos mandó de, nos pidió que fuéramos padrinos de ella, no me acuerdo, en un show. Entonces, le mandó a decir a Carmen Salinas que, Carmen Salinas, ella, que ella o yo. ¿Pero qué le molestó tanto? ¿Qué hiciste? ¿Qué le has dicho? ¿Qué hiciste, sabrá vos? Pues, lo que he dicho, que no estoy de acuerdo, que ande cantando las cosas. Ay, ni Lalo Carrillo. Ay, bombo. Tan lindo que es. Lástima que como es drogadicto y homosexual, y aparte debe la tarjeta de crédito, y aparte está los calzones balaseados. Ahí hay con tres técnicos, ¿eh? De ahí en fuera. De tres y no. De ahí en fuera lo adoro. O sea, así habla de todo el mundo, hasta de los muertos. Pero, pero le preguntan, es que le preguntan también. Pero es que ella contesta, dice, ay, sí, acepto que sí, te da con la comida. Yo la adoro, ¿eh? A mí me da mucha risa por esas contestaciones, se me hacen muy creativas, como que es políticamente correcta, y te va dando hasta para llevar. Es que son personajes. ¿Has visto alguna entrevista conmigo? No, nunca. Me tiene vetado. Hay que conciliar. Pero que el 2021... Esperemos, Carmelita, por favor. Conciliemos. Oigan, vamos a continuar con lo del día de hoy, del Día de los Santos Inocentes. ¿Cuál es la broma favorita de los famosos? Ellos nos lo confesaron de primera mano. Hoy, 28 de diciembre, se conmemora el Día de los Santos Inocentes. Una manera de recordar a los niños menores de dos años que murieron asesinados por la orden del rey Herodes, para deshacerse del niño Jesús. Pero durante la Edad Media se mezcló con la llamada Fiesta de los Locos, y terminó por ser una extensión por todo el mundo. Aquí en México, se hacen bromas y se pide prestado, y hay de aquella inocente palomita que se deja engañar. Así que quisimos saber si a los famosos les gustan las bromas, ser víctimas o victimarios. Por ejemplo, ¿qué dice Federica Quijano? Y siempre se me olvida de, ay, y yo, uy, ¿cómo no hice una broma? Ya sabes, o sea, uy, se me fue. Pero, y además, no soy una persona que me guste que me hagan bromas. O sea, porque tengo, o sea, así soy como que, este, muy sensible con ese respecto. Entonces, si no me gusta que a mí me hagan bromas, evidentemente no las hago. La intérprete de La Calle de las Sirenas prefiere evitarse malos ratos. Evito, a menos que sea una broma buena onda, y que no me traiga algún conflicto, o que ponga a alguien en conflicto feo, porque luego hacen unas bromas súper pesadas. Entonces, y la verdad es que no, yo prefiero así paz y amor, y ese día luego es, ah, era ayer, ya sabes. Entonces, pero, pero no. A ver si lo aplico en este 28. Pero hay quien se pasa de la fecha y no le basta con un día para hacer bromas, como Tatiana. He sido, he sido pocas veces víctima de las bromas, y a mí me gusta hacer bromas, pero siempre, no nada más el 28 de diciembre. Me gusta hacer bromas siempre, o sea. Por supuesto, tiene sus bromas favoritas. Me gusta asustar a la gente, ver la reacción y atacarme de la risa, o me gusta, este, tengo cucarachas de plástico y se las pongo a la gente, que sé que son, les da jovia las cucarachas, este, pero sí hay ciertas bromas que no me gustan, las pesadas no me gustan. Y aparte yo me asusto muchísimo, o sea, cuando, cuando me asusto, aparte digo groserías y no, no conviene. No conviene. Y el actor Alejandro Tomasi confesó haber sido víctima de bromas y hacer una que otra, pero seguirá engañando a inocentes palomitas. Bueno, alguna cosa sucilla, alguna cosa leve, alguna, alguna tontería, pero, 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 pero algo así, que me hayan quitado dinero o eso, no, 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 no me dejo, no me dejo, este, inflexión. De chiquito era yo muy bromista y me gustaba asustar, pero, pero no, eso era de chiquillos, ahorita no, 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 yo soy una persona que no, 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 yo respeto mucho la, el espacio de las personas y no, jamás me, yo me atrevería yo a hacer una broma de ningún tipo, la verdad. ¿A ustedes les gustan las bromas? Híjole, es que depende, hay unas muy pesadas. A mí verlas, sí, hacerlas no, porque no soy tan bueno para hacerlas, pero, por ejemplo, todas las que hace Ellen DeGeneres en su programa son buenísimas, planeadas con los artistas, que de repente tú ves a una Taylor Swift entrando al camerino y le sale Ellen y la tumban, la ves en el suelo y van a actores internacionales con ella y lo saca de carcajadas y está buenísimo. Sí, sí, pero ya las pesadas, pesadas ya, ya, no. A ver, pero, por ejemplo, los grandes bromistas, por ejemplo, aquí en México, se ponen de acuerdo, o sea, ni siquiera son reales. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, el Rey Grupero, sí, cuando hace bromas, hay unas que sí son, no son planeadas, te lo digo porque él besuqueó a una de mis amigas, Alejandra Rivera, la Jarocha, es una chica que participó en un programa de cuatro elementos y todo. ¿La comediante? Cuando vi el video, hablé con Alejandra Le dije, oye, ¿cómo que te monté un besote? Me dijo, no, este hijo de su tal por cual Me dijo, güey, no sabía nada O sea, yo no sabía que me iba a besar Ni sabía que estaba ahí y sí me sacó de onda Porque me ocasionó un problema con mi novio Pues fíjate que a mí Me escribió y me dijo, oye, no creo que hagamos una broma Pero sí muy decente Le dije, pues no, no creo que va a funcionar ¿Te besó? No, 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 pero muy decente Esa fue la broma, que no la besó No, 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 pero sí me lo pregunto Y yo creo que sí hay algunas cosas que probablemente Pues sí tienes que preparar, ¿no? No sé, por ejemplo, con Lorena Herrera Cuando le dio el beso también O a Lucía Méndez también A Lucía Que Lucía le dio una cachetada, ¿no? El cachetada Estaba más preparado eso ¿Qué le dijo? I wanna call my lawyer, como le dijo a Madonna, ¿no? Sí, voy a llamar mi abogado Así decía Lucía Sí, yo creo que ese estaba muy armado, ¿no? Oye, este, acuérdate de la broma de Lucía Méndez, ¿no? ¿Cuál? De Madonna, ¿no? Ah, no, esa fue como fake news, como lo que decíamos hace rato Porque... Ah, es entre broma que nos hizo y fake news Ajá, porque haz de cuenta Dice Lucía que fue a un concierto de Madonna En la American Airlines Arena en Miami Exactamente Y entonces estaba Lucía desde el público viendo no sé qué en primera fila Y que de repente, pues no sabían las canciones de Madonna Entonces estaba sentadita Y que Madonna... Pero estaba lastimada, estaba lastimada, por eso no se paraba Pero que Madonna detuvo el concierto Porque la veía feo así de, no está cantando, no está bailando Y que le pidió que se retirara Y entonces fueron los de seguridad a decirle a Lucía Que órale, pa' afuera Porque Madonna se incomoda Y que gritaba ella I wanna call my lawyer I wanna call my lawyer Pero lo contó, Lucía Ajá Yo le creí Yo sí le creí Ay, claro Ay, no Sí Tú crees que Madonna... Sí, Lucía, yo te creo, te creo, te creo Como en la canción de Gloria Mónica, tú has hecho tantas conducciones en tantos eventos Tú sabes que en esos masivos lo que menos ves con las luces es a la gente No, no paró, no paró el... no creo que paró el concierto Pero sí, le dijo stand-up, stand-up F-U-C-K-U Ajá No, yo no creo la verdad Pues ya ves que se había ido... borró a Sandra Bullock de... La foto con los de Venecia, ¿no? Oye... La verdad... Acéptalo, la verdad... Eso me ha sido Vicky Y después que... Con George Clooney, ¿no? Estaba haciendo Madonna una... una transmisión en vivo y alguien le puso Es verdad que hoy es a Lucía Méndez Es buenísimo Melo, Melo, Lucía Es una persona que también... Yo la amo, la amo porque se reinventa Pero pues sí también de repente dice unas cosas que... Ay, cómo la ayudo Es verdad que hoy hasta Lucía Méndez le preguntaban a Madonna Y no contestó a Madonna ¿Qué? Ok Oiga, vamos a decir con la información ¿Qué les parece? Bien dicen que el que Persevera alcanza Y para llegar a ser la estrella que es Ernesto Laguardia tuvo que empezar desde abajo, como todos Ernesto Laguardia ha logrado 45 años de exitosa trayectoria El actor recuerda de primera mano algunos detalles de sus inicios Bueno, primero empecé haciendo comerciales Muy, muy pequeñito Me fue muy bien Un día empecé a estudiar actuación por la hora del destino Que ya te platicaré en otra ocasión No decía nada en mi casa No decía nada porque eran otras épocas Y pues estaba yo muy pequeño también Y después de mucho tiempo Pues me invitaron ahí a hacer una obra de teatro Y de extra Y después me cayó un trabajo en la XAW Y yo ya estaba feliz porque iba a ganar mucho dinero y todo Y pues no, era de mensajero Empecé de mensajero ahí Y después, bueno, pues ya de reportero, etc. Y después de mucho tiempo llegué a la televisión Primero como extra Después estuve en cine en Dunas con David Lynch Fui el único mexicano que tuvo un papel ahí Y después entré al Centro de Educación Artística ¿Cómo le has hecho para estar alejado de los escándalos con una trayectoria de tantos años Y sin ningún escándalo, Ernesto? Pues la verdad A veces que te dan mucho coraje ciertas situaciones O te afectan enormemente Pero Pues yo creo que hay que hacer lo que uno puede, ¿no? Y con las armas que uno tiene en ese momento Y tomar la decisión O seguir adelante o quedarte ahí Y entonces Tampoco estoy en dejado, ¿no? Definitivo Pero Pero sí, siempre pues he tratado de seguir adelante Compartió cuál ha sido su secreto para lograr la permanencia y cariño del público y compañeros Durante su carrera Bueno, respeto al público Ser muy profesional Y puntual Amante mi carrera Lo más respetuoso con los demás Sé que hay muchos egos y muchas cosas Entonces siempre hay que llegar muy respetuoso Con pinzas Este Trabajar muy de gusto Reírte mucho Y yo creo que pues eso es Eso es bueno La guardia es un tipo decente Prudente Es un cuate Que en ocasiones Él no hace muchos amigos Sí Los proyectos a los que va Porque él se dedica A trabajar Así O sea Parece caballo así Sí Que va Dedicado a trabajar A él le interesa Bien la relación con su esposo Y con sus hijos Exactamente Y con su trabajo Qué padre Que él no se olvide de sus orígenes Porque muchos los olvidan también Yo he tenido experiencias Con algunos actores protagonistas Que se olvidan y reclaman de repente Yo a Ernesto lo conozco Porque trabajamos juntos En el programa hoy Y Ernesto como bien dices Es una persona muy centrada Totalmente Él llevaba una hojita al programa Y él todos los días apuntaba Cuánto tiempo estaba al aire Cuánto tiempo hablaba Qué tipo de participaciones Y hacía un análisis En donde decía Hablé positivo Hablé negativo Tuve esto Tuve el otro Y corregía al día siguiente Y así lo hacía Todos los días Metódico Y cuando había comidas De producción Él decía Chicos perdón Yo voy con mi familia Y no llevaba los hijos Ni nada Porque la verdad Como bien dices Cuida y protege Mucho a su familia Es tipazo Totalmente ¿Cómo olvidarlo con Pancho? En quinceañera Qué papelazo Qué papelazo Lo vi en repetición ¿Cómo no? Lo vi en YouTube Dice 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 No, yo no Yo sí lo vi Y Garde Serena Morena Qué personajes Qué bárbaros La escena de la violación de Adela Noriega estaba ¿No? No, no, no Y esa cosa de no quererlo hablar No quererlo decir No, no, no Qué novelona Es una novela Muy adelantada Obviamente rompió Los cartabones Del momento ¿No? Sí, totalmente Claro que sí Bueno, continuamos Recordando las mejores Entrevistas de primera mano Del 2020 Y en esta ocasión Les presentaremos Una conversación muy sincera Y reveladora Con Eduardo Capetillo Y Lalo De primera mano Eduardo Capetillo Abrió su corazón Para recordar Los excesos que vivió Y por los cuales Su familia se vio afectada Hasta que por sí mismo Decidió cambiar Llegó un día en que dije A partir de hoy Yo voy a dejar de sufrir Yo tengo la buena voluntad El día de hoy De Dejar Todos esos hábitos Que no me llevan A ningún Lugar de paz Armonía Serenidad Y plenitud Y empezar a tener Hábitos positivos En mi vida Cuando Tomé la decisión De dejar Esos hábitos Y de Trabajar en mi Esto fue hace Dieciséis Diecisiete años Aproximadamente Empecé A Pues trabajar En Eduardo Capetillo En la parte Interna Y es que a pesar De aparentemente Tener un matrimonio Ejemplar Con Vivi Gaitán El ex Timbiriche Se sentía vacío Me sentía infeliz Teniéndolo todo Efectivamente Como bien lo dicen Hacer un análisis Hermoso De la situación Tenía un sueldo Impresionante Tenía Pues Una mujer Hermosa Divina Por fuera Por dentro Hijos maravillosos Este Abundancia En todos los aspectos Y sin embargo No era feliz Si tú no tienes Un autoconocimiento De ti mismo No Puedes lidiar Con esa frustración Y entonces Sientes Dolores Que son vacíos Internos Y entonces ¿Qué necesitas? Pues paliativos ¿Cuáles son esos paliativos? El que me digas Cualquier substancia La que te guste Desde las que consigues En la farmacia Hasta las que consigues En las binaterías Afortunadamente Superaron en pareja Los momentos complicados Por eso A 26 años De haberse casado Con el amor De su vida Eduardo Hace un balance De su camino juntos Al lado de sus cinco hijos Esto es algo bien importante Porque muchas personas Nos preguntan ¿Cómo le han hecho? ¿Cómo han salido adelante? Etcétera, etcétera Fíjate bien Lo que te voy a decir Vivi y yo Desde hace 27 años Compartimos Un proyecto Un proyecto de vida Los dos Dijimos Oye Si le apuntamos Hacia allá Eso para mí Es la felicidad Para ti Pues también Es donde a mí Me gusta estar Es donde yo He encontrado La luz Es donde yo He encontrado La paz La satisfacción Y la plenitud Absoluta Del ser Oigan Pues dos De los tres hijos Que tuvieron Alejandro Fernández Y América Guinar Actualmente Buscan una carrera En la música Pero ¿Será que América Sigue el ejemplo De sus hermanos Camila y Alex? Vamos a ver América Guinar Madre de tres De los hijos De Alejandro Fernández Nos compartió De primera mano Su reacción Al enterarse Que dos de ellos Alex y Camila Querían ser cantantes Cuando lo traen Y cuando lo quieren hacer Lo van a hacer Entonces yo también dije Bueno Tampoco voy a estar Impidiéndoles Truncándoles Sus caminos Haciéndoselos difícil O haciendo que hagan En la vida Que me pasó lo mismo Con Alejandro Cuando éramos novios Yo le llegué a decir Que si él se dedicaba A ser artista Terminábamos Yo si se le llegué a decir Porque yo no quería Esa vida Y bueno Al final de cuentas Me convenció Y yo pues accedí Y ver todo lo que pasó O sea no estaba tan equivocada Y es que estaba súper chica Y no solo en la parte profesional Han seguido los pasos De sus padres Mis hijos En alguna etapa De su vida Dijeron eso Ellos dijeron No yo no me quiero casar Sobre todo las niñas Porque es que yo veo Que pues Por más que te quieras Los matrimonios No duran Y no para qué Para sufrir Y yo siempre Si les dije Mi vida No 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 Es muy bonito El matrimonio Es muy bonito Formar sus propias familias Es muy bonito Tener sus hijos Y todo O sea no piensen eso No porque vean Que su papá y yo No pudimos llevar El matrimonio Como es No se puede O no hay muchas personas Que si lo han hecho O sea no renuncien A ser su familia Ojalá la hagan Y sea para toda la vida La verdad Pero América Fernández También podría seguir Los pasos de sus hermanos En la música Fíjate que yo les insistía Que se lanzaran juntas Porque cuando cantan juntas Hacen unas armonías Padrísimas La verdad Cantan súper bonito juntas Y yo les decía Que pues que se lanzaran juntas Pero no América como que realmente A ella no le interesa Dedicarse a eso Le gusta mucho la música Le gusta cantar todo Pero dedicarse a eso no Sin embargo Ya tiene claro Lo que quiere Es muy fashion Y le gusta como Como más proyectos De lanzar No sé ropa Está por lanzar Una línea de pollería Y anda viendo Otras cosas Bueno Ella ya estaba viendo Proyectos precisamente Antes de que se viniera Toda esta pandemia También por eso Andaba en España Estudiando y demás Entonces pues Ella ha seguido Le puso stop A los proyectos Pero nada más Como mientras Como una pausa Ha seguido pensando En todas esas cosas Que quiere hacer Y ella también es Bueno Súper creativa Súper talentosa Y bueno Ahorita es la que me quedó De compañerita Y le dije Ahorita sí tú Espérate Tú lo inventes Porque Ella sí dice Que tiene muchos proyectos Y que quiere primero Desarrollarlos Y pues yo Yo feliz Con mi ameriquita Creo que sí Me la va a robar un rato ¿Y ya la línea De joyería de Ame Tiene fecha De a lo mejor Lanzamiento O de nombre Es que sí Sí tenía ya Pues ya iba muy Aventajada Pero pues Se vino todo esto Y ahorita Sí está detenido Eso O sea Como que apenas Retomo cositas lentas Pero la había dejado En pausa Mucho tiempo Y ahorita En lo que está Pues todavía sigue Sigue planeando Porque no sabemos Pero ya tiene nombre La línea de joyas No Creo que todavía no Estaba como decidiendo Los nombres Todavía Tenía opciones Que no todos pueden cantar Exactamente Y aparte Es una buena decisión También porque Yo creo que el apellido Fernández Pesa muchísimo O sea Tienes al abuelo Tienes al papá Ahora al hermano O sea Sí es muy pesado Y sobresalir Con esa carga Que vienes Pues obviamente Cargando Y que todos los medios Van a estar muy al pendiente Creo que optar Por otra línea Diferente Y si te gusta cantar Disfrutarlo Pero de manera Amater ¿Qué opinan De Vicente Fernández Que si se lanzó Creo que A mí me gusta mucho Sin embargo Tiene un Gran reto ¿Vicente Fernández Junior te gusta Como canta? No me encanta Como canta ¿Vicente Fernández Hijo? Sí Y creo que tiene muy ¿El ex esposo de Mara? ¿Sabes qué? Ah no Sí Me fui con el otro Perdóname No El jefe No 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 El junior No Oye pero ¿Sabes quién? Bueno Camila tiene Una voz espectacular Sí claro Y un talento Aparte de los estudios Que ha tenido Las escuelas de música Y el elegido O el potrillititito Canta muy similar Sí Ajá exactamente Lo que pasa es que Es la voz de Alejandro Es Alejandro Fernández Sí sí Se me fue el rollo Pero Vicente Fernández El ex marido de Mara O sea Ay no Que no insista No hay ni como Como Gerardo Que no canta No canto Exactamente Sí Ahí sí De plano Si no es lo tuyo Pues mira Le intento también Por la actuación ¿No? ¿Te acuerdas? Que hacía ¿Vicente Fernández Jr.? Claro Con Salvador Mejía Hizo actuaciones especiales Pero pues Tampoco era lo suyo O sea Lo suyo es otra cosa Está en búsqueda De descubrir ¿Cómo qué? ¿Cuál? Pues no sé O sea Porque pues también Así como de galán Pues la verdad Es que las mujeres De repente las tienen Y ya ves que de repente Pues no Míralo con Marianita Con la novia Super pareja Pues así dijimos La vez pasada Ya ves ¿Tú qué opinas? ¿De qué exactamente? O sea ¿Cómo para qué es así? No es que bueno Yo no sé exactamente Bueno me imagino que Es empresario Tienen una fortuna Los Fernández Y alguien tiene Sí pero la fortuna Es del papá Eso del papá Pero bueno Y de Alejandro También de los hijos También Vicente Ha hecho A lo mejor Ha de tener sus negocios Ahí Yo creo que sí Pero a ver ¿La lana de tu hermana Es tuya? ¿La lana de mi hermana? No Pero de mi papá Mi papá sí Probablemente sí Sí Me puede ayudar La lana de tu hermana Y de tu hermana Y la lana de tu papá Y de tu papá Exactamente Sí bueno Pero también Si yo puedo aportar A mis hermanas Pues mi lana es su lana O sea yo creo Que él ha de tener Un talento oculto Sus negocios Que no conocemos Y por eso Pues quién sabe Pero de lo que hemos visto Ahorita públicamente La verdad es que Pues la cantada no La actuada tampoco Entonces ¿Y la vieja qué tal? Ah la vieja está ¿Cómo que la vieja? Mariana Mujerón La mujer O sea Mujerón La especialidad de Vicente Es la vieja Qué barro Qué barro Súper pareja Bueno por otro lado América Guinart Recordó aquel terrible accidente Que casi le arrebata la vida A su hija A Camila Ay Dios América Guinart Ex pareja de Alejandro Fernández Recordó el difícil momento Que vivió Al enterarse del accidente De su hija Camila Fernández Que casi le cuesta la vida En 2016 A sus 18 años de edad Pues sí fue muy difícil Porque Como que te tarda Aparte en caer el 20 Porque primero Pues dices Bueno Tuvo una caída Es más Ella no me dijo El día que se cayó Como que No me quiso decir Hasta el día siguiente Que me habló Su hermano Y me dijo Que no se podía levantar Y que estaba mareada Y todo Y dije ¿Cómo? Es que se cayó Anoche mamá Muy feo No Yo me dejé ir De donde estaba Y dije Te tengo que llevar ahorita Que te revise un doctor Una lesión en las cervicales Por dicha caída En un brincolín Fue lo que detonó Cada uno de los daños Que a la fecha Mantienen a Camila En rehabilitación El de la cabeza El de la columna El de esto Ya sabes Fue así Y fue pues como que Cayéndonos el 20 En las resonancias Y los resultados Y de verla ella Pues la gravedad del asunto A mí un doctor me dijo Aquí hay dos cosas señora Poquito más arriba Más abajo Que hubiera sido el golpe No la cuento Y Se libró ahorita De la cirugía De columna Por su edad Médico Porque está joven Y con pura rehabilitación Esperamos que Que salga adelante Pero fue mucho De rehabilitación Fue estar en cama Se echó como Muchos meses en cama No podía Moverse La señora Guinart Mantuvo la fuerza Para transmitirle a su hija Y que continuará Con su tratamiento Yo no quería Ponerla mucho En el papel de víctima Ni Ni darle mucho Para abajo Sino darle Vas a poder ¿Qué tienes que hacer? La terapia Pues ahora Vete a la terapia A la rehabilitación Porque eso es lo que Te va a tener Hasta que finalmente También Yo busqué Un médico muy bueno Acupunturista Lo consulté Con su médico De la columna Un doctor joven Muy bueno Y me dijo Que estaba bien Que le fuera retirando Los medicamentos Que la llevara A la acupuntura Pero ahí la lleva De repente Tiene crisis Un doctor le dijo Es que nunca vas a poder Volver a bailar Y yo le decía Si vas a poder Volver a bailar Y vas a poder Hacer todo En tu vida Vas a ver Pero como lo tomó Alejandro Fernández Que Alejandro Honestamente Yo lo vi un poco Como en negación Como que no Creía Ni quería creer Que todo había pasado Y todo Incluso muy chistoso Porque Tiempo después Cuando Camila Estuvo mejor Él decía Es que no Yo no puedo creer Que estabas así de mal O sea Como que Hasta una vez nos dijo ¿Por qué no me dijeron Que estaba así de mal? Y nosotros ¿Cómo no te dijimos? O sea Yo siento que él Como que medio Medio estaba en negación De que De que Camila Estaba así A ese grado de mal Y puntualizó Si el hecho De que su hija Estuviera con la vida Tan frágil Pudo ser el detonante Para que decidiera Casarse en plena pandemia Puede ser Porque ella Ella dice Digo no me lo ha dicho Como tal No te lo podría yo decir Realmente que me conste Pero a mí Sí me dijo Que el accidente Sí le replanteó Muchas cosas En su vida Y la hizo Reflexionar mucho Pero también Ella me dice Mucho Que cuando conoció A Francisco Pues ella Como que supo Que era la persona Con la que quería estar Es que es su persona Favor Según dice Río Roma Sí Y ellos han sido Siempre una familia Muy unida Con sus abuelos Los padres Los hermanos Y es lo que Camila Tiene como raíces Entonces No me extraña Que haya tomado Esa decisión Ya no canta Profesionalmente Pero los reúne Un domingo al mes Y cantan ahí todos Imagínate nada más Cantando Vicente Alejandro Los hijos de Alejandro Creo que algunos hijos Segúnmente Gerardo Y de Vicente De la cantada Va a ser buenísimo Hasta el tío Hasta el tío Vicente Canta Con eso te digo todo Y con la novia ¿Con quién? Oye Pero cantó Espera Con Marianita Cantó En la boda De Camila Y cantó re bien ¿Quién? Vicente Fernández Junior ¿Qué cantó? ¿El ave María? No Ya en la fiesta En la fiesta Estaba cantando Me gustó Ahí dije Mira ¿Cuántas rondas Ya llevabas? Le puse y lo encontramos No Le puse y lo encontramos No No Pero si le canta O sea De que le canta Le canta en la fiesta O sea Sí De evento social No para la carrera Tú estabas en tu mesa No Yo no estaba Yo no estaba invitada Yo estaba viendo ¿Cómo opinas? Porque vi el video Y en el video Donde Camila se está cazando Empieza la ¿No? Como el reventón Y todo Y Vicente Junior Empieza a cantar ¿Y qué tal si era auto O que era playback? No 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 Hombre Es que no sé Pero no recuerdo Así la gran voz De Vicente Tampoco Vamos a la vuelta La información Es que ya tiene 30 años Y ya tiene Departamentos Éxito, fama E incluso Es un ejemplo A seguir Para sus papás ¿De quién hablamos? De Araceli Ordaz Mi querida Mi amiga Gomita Luego del éxito Que resultan En redes sociales Lapicito Lapicina Y Gomita Sus padres También han incursionado Ya en redes Ya soy yo Ya no Ya no Ya no Yo en especial Fui quien los empecé A meter a los TikToks Pero Yo creo que lo hacen Más por apoyarnos Que por Por meterse en eso Yo sé que No No les desagrada Pero tampoco es como algo A lo que se vayan a dedicar Que si se dedica Nos daría gusto Porque así también Se va a crear una lana Para nosotros Araceli Además ha invertido Sus ganancias Como influencer En diversos negocios Van muy bien Sobre todo este Que ya quería que De nuevo Este Lo retomáramos Es el que más le da Por eso siempre Hermanos ¿Cuándo vamos a chambear? Ya me urge Y nosotros acá Nos ponemos de acuerdo Mi carnal y yo Más que nada Somos los hombres negociantes Este Pues mente Hombre de palabra Mi hermano Y hombres Chamacos visionarios Más que nada Así como nos ven Somos todos unos empresarios Bueno como si traer A un niño al mundo No fuera Lo suficientemente difícil Estas famosas Tuvieron que hacerlo En medio De una crisis sanitaria En esta pandemia 2020 fue un año De muchos cambios Complicados Y emociones fuertes Pero a pesar de ello Algunas famosas Lo recordarán Como uno de los mejores En sus vidas Pues fue en este periodo En el que tuvieron La dicha de traer Un bebé al mundo Como la actriz Sherlyn Quien tuvo a André El 30 de mayo Todo salió muy bien Aunque feliz por la fortuna De ser madre Por primera vez Ana Belena No pudo ocultar El miedo que sentía De traer a su hijo Tiago En plena pandemia Si yo ingreso a ese hospital Este Y sale Digamos que ya parí Sale el resultado De mi prueba Y yo soy Doy positivo En ese momento Me trasladan A un hospital Donde haya gente Con COVID Y me van a preguntar ¿Qué quieres? ¿Quieres que tu bebé Se vaya contigo Al hospital con COVID O se queda aquí Con nosotros Que es COVID free? Entonces Son esas cosas Que angustian mucho El encierro fue vital Para que las embarazadas Estuvieran a salvo Del virus Que paralizó Al mundo entero Así lo compartió África Zavala Quien decidió Ver el vaso medio lleno Y tomar con optimismo Toda esta situación Pues nos ha tocado A todas las embarazadas Yo creo que El estar encerradas El cuidarnos muchísimo Porque Pues somos Un poco más delicadas Que las demás personas Entonces Pues sí Me ha tocado estar encerrada Pero he tratado De ser lo más positiva Sorayda Gómez Incluso reveló Que tenía Dos alternativas hospitalarias Pues en caso De que uno Se contaminara Podría ir al segundo Tranquila y sin miedo A poner en riesgo A su bebé Sí, obviamente Inervio Pero Algo en mi interior Me dice que Todo está bien Justamente El hospital que tenía Ya me dijeron Que no Porque se infectó De COVID Sí, ahorita Tenemos O sea Tenemos dos opciones De hospitales Por si pasa algo Nos movemos Pero Pues yo creo Que también Todos los hospitales Están como muy alerta En este sentido De agilizar Todos los trámites Por lo que llegara A suceder Y como ellas Marisol Sosa Ana Layevska Mariana Echeverría Shani Caspe Tuani Martins Pareja de Adrián Uribe Rosana Zanetti Esposa de David Bisbal Y hasta Katy Perry Ellas lograron La felicidad De agrandar Sus familias En medio del caos Por supuesto Hay que hacerlo Felicidades Milagro maravilloso Ni modo que por el COVID No hagamos Como que a quien quiera Lo perteniente Tuvieron que extremar Obviamente Todas las medidas Miedo A lo mejor Temores Hay hospitales COVID Y hay hospitales Libres de COVID Así es Exactamente También está Nicki Minaj ¿Te acuerdas? Que mostró su embarazo Primero en Instagram Y después ya Nos enteramos Que hace un mes Había tenido a la niña Sí, sí Pero bueno Como tú dices Tiene que pasar Y qué milagros maravillosos El milagro de la vida Exactamente Oigan Cada quien tiene Su ritual Es de año nuevo Y el actor Alberto Estrella Nos compartió Cuál es el suyo A ver Vamos a ver Alberto Estrella Cierra este año En familia Y nos compartió De primera mano Su ritual Que ya se ha vuelto Una tradición Con él ha conseguido Atraer buena vibra Y comienzos positivos De nuevos ciclos Uno de mis rituales Tiene que ver Con mi familia Estar con la familia Nos vamos a reunir Nuevamente En La Paz En Baja California Y bueno Digo Todos tenemos Un ritual especial El mío Es Y ha sido Desde hace varios años El no pedir nada Para mí No pedir para el mundo Sí O Nada para mí Que no sea para los demás Para él El agradecer Se ha vuelto Parte importante Y a través De una meditación Muy precisa Es como Conecta El momento preciso De las 12 de la noche Sobre todo El año nuevo Yo acostumbro Hacerlo En un espacio A solas Aunque esté la gente Celebrando Mis familiares En ese momento A las 12 de la noche Saben que yo me desaparezco Por unos minutos Y pido eso Me parece que Eso los entra a uno Y que además El agradecimiento Es fundamental En la vida Claro Porque al agradecer Nosotros estamos Fomentando Y haciendo Que No estemos deseando Lo que no ocurrió O lo que no pasó Sino agradeciendo Lo que sí pasó De bueno Y lo que se ocurrió De bueno También Que es muchísimo Finalmente Nos compartió ¿Qué espera Para este 2021? Conservarse Lo más equilibrado Que se pueda Dentro de una situación Así del encierro Y el mantenerse creativo Que es un reto También A pesar de Toda la Pues del cúmulo De información Negativa Que escuchamos Y seguimos Escuchando Día con día Y entonces Me parece Que es muy importante Sí, seguirse protegiendo Y importantísimo El seguirse cuidando Pero también Muy importante El tener La visión En que esto va A pasar De acuerdo Al cien por ciento Con el maestro Alberto Estrella Hay que seguirse cuidando Dice No hay que bajar La guardia Pues es que está El méndigo enemigo Tenemos viviendo En casa Durmiendo con el enemigo Y ya se llevó Al primo Al tío A la mamá Al vecino Al hermano Al compañero De trabajo A mi abuelita Estoy hablando De manera hipotética ¿No? Pero ya hay 100 mil muertos Sí Exactamente En este país Pero es cierto Sin bajar la guardia Cubrebocas Distancia Gel Constantemente Y bueno Y como él dice Uno de sus rituales Más importantes Es meditar Agradecer Es importante Agradecer Para nosotros Yo creo que En espectáculos Agradecemos La boda de Minel Que se peleó Uno con otro Que los hermanos Es agradecer Porque tenemos No Lalo Porque Mona Siempre nos recomienda Ah ya no se peleen Cómo no Mona Ay ya se buena onda Mira El día que ya se Arregle las cosas En privado Es que cuando pase eso Ya no vamos a estar aquí O sea nos van a correr Por tus buenos deseos Bueno pelense Pelense Ahí está Eso Tengo mi abogado Tengo un abogado maravilloso Alonso Becero Que les puede ayudar mucho En muchos casos O sea ya buena onda Todos Ya no se saquen la lengua Ah no Y mi Guillermo Pous También es De los consen O sea sí Bueno Pero ustedes sigan hablando De qué hablar Sigan hablando De aclarar En nuestra meditación Agradecemos Porque el chisme Le gusta a todo mundo Y seguimos con Chama El chisme es sano ¡Vamos! A curarte Qué linda canción Y qué linda llamada La que tenemos Porque de primera mano Es un placer platicar Con un ejemplo A seguir Y es una mujer Que se ha sobrepuesto A durísimas pruebas de vida Mi adorada Rosita Pelayo ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo estás Rosita linda? Ay mana Muy bien Chueca Pero digna Trabajando Feliz Y contenta Oye Rosita Dime una cosa Platícale a la gente Que tienes tu programa De YouTube De entrevistas Sí Fíjate que bueno Yo no soy entrevistadora Como ustedes Que ustedes se las saben Todas Todas Yo soy una pobre buena mujer Que puso un programa De YouTube Para platicar Con las personas Que ustedes conocen En el público Y que son muy afamados Y que todo Uno los quiere Y demás Entonces platico Y ponemos un tema El día que fuiste Tugus Hablamos de su matrimonio Porque él es un ejemplo De un buen matrimonio Le echamos ganas Todos los días Para que esto sobreviva Pero aparte Muy agradable La plática Se fue dando De manera muy coloquial Y de repente Se te olvida Que hay una cámara Sí Sí Gracias Pues sí Sí amiguito Además Este bueno El programa se llama Cómo darle sentido A tu vida Porque pues le vamos A buscar un sentido Mono a la vida Porque entre que el COVID Entre que si no hubo pavo Entre que si Ay no me dieron En el aguinaldo Ay entre que me quedé Sin trabajo Bueno ya pues le damos Un sentido a la vida Más locochón Más divertido Y que nos podamos Releír De lo que nos pasa Y de lo trágico Que está ahorita El problema Oye Rosita Adelante Lalo Perdón Rosita Lalo Carrillo Oye Y qué importante Es darle la vuelta A las cosas Tú te has visto Rodeada de muchas adversidades Sin embargo Ese positivismo Esa alegría Y esas ganas De trabajar Son las que te hacen Ser creativa Y ver formas De comunicarte Con la gente ¿No? Pues sí No me ha quedado otra Porque yo soy una gente Que me encanta trabajar No sé estarme tirada En una cama Ni estar sentada Si yendo a la pared No puedo Entonces Tengo que inventarme Siempre algo que hacer Algo que hacer Oye Rosita Algo que hacer Si yo Si todo el tiempo Estás ahí Y planeando Y echándole muchas ganas Físicamente ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Tienes dolores? Tienes también Lo importante ¿No? Dinero para las medicinas ¿Cómo está tu vida En este momento? Pues está bien Porque pude Vender la casa De mi mami Entonces Eso me ayudó muchísimo Es que me estoy Desapareciendo De la pantalla Para el otro lado Ahí Eso Ahí estoy Eso Ay Que soy muy güey Para esto Bueno El caso es De que yo A los reyes magos No me van a traer nada Nada Por tan güey que soy Bueno Este Si no dejo De inventarme cosas Y de planear Y planear Porque el objetivo Es lograr Triunfar En lo que yo quiero hacer Todavía no lo logro Pero lo voy a lograr Entonces Pues me van a ver Dando lata Y lata Y lata Hasta que lo logre Y el dinero Pues ahorita está Más o menos Tranquilo el asunto ¿Por qué? Porque vendí La casa de mi mami Y pues ahí tengo Como un poquito De un ahorrito Pero no creas Que tengo Si no era la casa De Rockefeller ¿Me entiendes? Era una casita Allí en X Entonces pues no O aumento dinero A mi casa O me voy a hacer Asignado otra vez Y no quiero No, no Ni Dios lo permite Hoy Rosita Mande ¿Qué quieres hacer? El 2020 Fue un año Muy complicado Para todos Y bueno Yo creo que Para ti no tanto Para ti no tanto Porque venías Desafortunadamente Con esta dinámica De estar en casa ¿Qué hay para el 2021 Mi amor? Ay Espero que ya Se me quite La chusquedad De la artritis La chusquedad De estar sin trabajo O sea Sin trabajo Pero que gane yo dinero Claro, claro Que esté yo Muy trabajadora Porque si puedo Creo que ya me veo mejor Estoy mejor Estaba yo En 34 kilos Cuando yo Alguna vez Te fui a ver Ahí al foro Correcto Y pues claro Me veía chupada Así horrible Pero ahorita Ya estoy No sensual Pero ya me veo mejor ¿En cuántos kilos Estás pelayito? ¿En cuántos kilos Estás? Fíjate que no sé Pero yo creo que Estoy ya con unos No sé 49, 50 Que es normal Mi peso Está correcto Yo espero Que eso esté bien Y me siento bien Me siento bien No me siento Ni gorda Ni flaca ¿Qué pasa? No digas que no te ves Sensualona Porque si te ves Súper bien Rosita Te ves Guapetonzona Una tiene que proyectar Eso así La enjundia Mirate ¡Ah! ¡Rosita! Dígame si no Claro Oye Rosita Además Hiciste también Programa De YouTube Con Jaimito Garza ¿No? Con tu ex Ah bueno Jaimito No podía faltar en esto Mi Garzik Oye ¿Se siente algo? ¿Se siente así como que Retomando algo De pasión Ya pura amistad? No, no Retomando Ni la hora No, no, no Todo bien Todo bien Todo bien Este No, somos muy amigos Yo la verdad Lo quiero Me da ternura Lo quiero mucho Y yo sé que Él también Me quiere mucho Y por eso Nos hablamos A cada rato Y nos saludamos Y nos mandamos besos Y todo ¿No? Pero ya no es coqueteo No, ya no tenemos Ni con qué coquetear Ya no, ya no se puede Ya no Ya no Ya no Ya no hay cómo ayudarnos Rosita Pelayo Aprovecho para mandarte Que te mandamos Todo el equipo Y toda la gente Un abrazo fuerte Oye nada más Decirles a toda la gente Que no dejen de verme Por favor En YouTube Los jueves A las nueve y media De la noche Se sube el programa A YouTube Que es YouTube Jorge Samitis Y la Pelayo Ok Entonces Ahí ustedes se meten Donde dice Cómo dar el sentido A su vida Y ahí pueden ver Todo el chisme Tengo con Ñuca Con Rafa Enclán Con Fernando Arau Con mucha gente Tengo Ok Entonces yo espero Que los vean Y se diviertan Así va a ser Inscríbanse Por favor Diles Busques Inscríban Se suscriban Al canal de Rosita En este momento Yo ya estoy suscrito Rosita Feliz año Feliz 2021 Mi amor Que tenga El año que viene Que estemos todos Sanos Y felices Y trabajando Y todo bonito Que ya se vaya Esta cochinada Y abrazándonos Un beso Rosita Feliz año Besitos Adiós Rosita Pelayo Adiós Adiós mi amor Que rica actitud de vida Así es Oigan Retomamos la entrevista Con la ex esposa Del potrillo América Guinart Y confesó Cuál es el ritual De la familia Fernández Para empezar el año nuevo Con el pie derecho ¿Será que le copiamos? Vamos a ver América Guinart Madre de los hijos De Alejandro Fernández Reveló de primera mano Cómo cierra este 2020 El viajar tanto A veces con Alex O a veces con Cami Pues no podíamos De repente Ya coincidir todos A veces no pasaba Tanto tiempo Con América Como pasaba Con Alex O con Camila Entonces pues para mí fue Lo cierro conviviendo Muchísimo Con mis hijos Este Valorando Pues lo que es Realmente la salud También El tener vivos A tus seres queridos La ex del potrillo Confesó lo difícil Que fue este año Para su familia Debido a la cancelación De eventos masivos Desde su papá Y Alex y todo Pues extrañan los conciertos Que yo creo que eso va a ser algo De lo que se va a retomar Al final Porque aunque hagas Los conciertos virtuales Que ha hecho su papá Y eso Y lo hicieron Alex Y Alejandro No es lo mismo Porque obviamente El contacto con la gente Es muy importante Y ojalá Ojalá pronto Pueda Pues para toda la industria De la música Pueda reactivarse eso Pero no todo es malo Y contempla traer Toda la buena fortuna Para el 2021 Por lo que nos compartió Su tradición familiar Tenemos una superstición Ok Y eso así que Que nada que ver Pero muy familiar Yo todas las navidades Digo en el caso De nosotros Que tenemos que Separarnos Desde que nos divorciamos Navidad de año nuevo Pues todas las navidades Yo les dejo Te dejo a mis hijos Alejandro Yo cumple años El 22 de diciembre Siempre están conmigo El 22 Y el año nuevo Es cuando realmente Hacemos La super fiesta En la familia Fernández Guinard Que es como La tradición Y como que Yo no sé Tenemos ese Esa superstición De que yo de chiquita Les decía De chiquita Si pasan conmigo El año nuevo Van a pasar La mayor parte del año Y siempre He pensado yo Que con quien pases El año nuevo Vas a pasar Mucha parte del año Entonces Realmente Hacemos fiesta Familiar O sea La pachanga En la casa De América Del potrillitito De Camila Y de América Esta chica Es el 31 de diciembre Pachangón Que pachangón Se han lamentado Y donde canta A lo mejor también Chente Junior Exactamente Y seguramente Se encantan todos Y porque Si es de la familia Claramente lo dijo Fernández Guinard Bueno Lo quería meter Lo mejor No más No más Pero ¿Saben qué? ¿Por qué no compras El disco de Vicente? De regalo De año nuevo Te lo voy a tener Que se me hace Que no anda promocionando Anda como de manager Yo lo bajo Yo lo bajo Porque si le canto En la boda de Camila Le canto ¿Y se gustó? Me gustó ¿Qué canción interpretó? Pues que no sé cuál era Pero sí como que Se aventaba Sus graves buenos Le echaba Gran interpretación ¿Pensaste que Jorge Negrete? Ya les voy a contestar No les voy a contestar Que me habló Me habló por cierto El nieto Lorenzo Negrete Que va a seguir cantando Y más adelante Lo tendremos Presentando Aquí en de primera mano Pero vamos a